Omar me está ganando la exclusiva ¿Cómo se alimenta el muchacho? Ellos realmente son la banca, yo nada más estoy ahí parado Oigan, ya estoy con los ganadores del primer día del evento Pues la verdad es que estaba un poco nervioso por cómo estaríamos Pero la verdad es que se vio bien y se ve divertido Me he divertido mucho aquí con mis compañeros músicos Yo creo que siempre es una experiencia distinta a cada presentación Y la verdad me sentí bastante agradecido con la gente Con el calor del público Yo creo que fue una experiencia muy buena y me llevo un buen solo de boca Pues bien, bien contento, yo creo que siempre se disfruta La verdad es que agradezco a mis amigos que tocaron A Maure, a Omar, a Janrich, a María, a Gerson Ellos fueron parte de todo Miren el equipo de producción antes de entrar en funciones Antes de iniciar el trabajo Mucha comida sana, ellos cuidan su cuerpo Muy bien, muy bien Cómo se alimenta el muchacho Este es tu Mauricio Morales Este es el verdadero Mauricio Vamos a cambiar por Mauricio Morales Esto va para el nutriólogo Este es el pato El muy creído con su cámara, yo también tengo la mía Yo también tengo la mía Un choque, un choque Un choque de cámaras Un choque de cámaras Oye, excelente Un favor Algo más animado Un favor, préntame ahí la luz Y todos, por favor, manden un saludo a esta camarita Ahí están los ganadores de este concurso de interpretación Mira, tercer lugar El segundo Por ahí anda El primer lugar Buenísimo ¿Cómo se siente? Primero, tú cuéntame ¿Cuál fue tu experiencia el día de hoy? Pues la verdad Yo sabía que la competencia era fuerte Así que venía a darlo todo Y pues estoy contenta con la locura Oye, segundo lugar ¿Qué onda? Va bastante bien O sea, sabía que este niño era escondero Estoy igual muy feliz Porque tenía miedo de no ganar nada Entonces, un segundo estaba aquí Para esperar no ganar nada Gracias Omar me está ganando la exclusiva ¡Pelea de inválidos! Pero, pues, yo aquí lo Ahora, vamos Cuéntanos, cuéntanos ¿Cómo estuvo? Pues, intenso Muy intenso La verdad Este año sí hubo mucha competencia Realmente estuvo muy bueno Reino todo Pero, pues, gracias Ahora Hubo talento, hubo talento Pues, sí, la verdad, sí Desde que estuvimos Aquí les muestro al jurado Miren, el jurado que estuvo el día de hoy De lujo ¡Qué chulada! Con chuladas también el director Como no, ahí se incluye Pero, bueno, ellas Ellas fueron el jurado el día de hoy Este fue el segundo día De Canto Joven Seguimos y les muestro Las imágenes de lo que es El tercer día de actividades Oye, ya nos están llamando Para empezar el evento Este muchacho Dice que ya empecemos Está llegando al final El tercer día de actividades De Canto Joven Con las bandas El jurado que estuvo el día de hoy Aquí eligiendo Quienes son los Quienes fueron los ganadores Soy Alejandro de Mastilla Y soy el director El jurado de Sureste Rekord ¿Qué tal? Soy José Pulido Soy integrante en Dripos Chaco Proye Y señor Rodríguez Real, soy Rubén Morales Y el cuarto localista La pista de un metro Oigan, niño Fiesta Felices Cuénteme Cuénteme esa experiencia ¿Qué onda? Pues después de una participación anterior Hace como tres años En Canto Joven Después de regreso Aquí en Nino Fiesta En este escenario Llevamos a ser un lugar Es una experiencia El primerísimo lugar Gracias a ellos Ellos realmente Son la banda Yo nada más Estoy ahí parado Próximamente Vamos a entrar a grabar Ahí con poco Tercer lugar Tercer lugar Kabuki Clan ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy bien Nos encantó tocar Nos encantó la vibra del lugar Estamos muy emocionados Ya cuatro años Que no participamos ¿Ves? Y estamos Rebozando la alegría Por un tercer lugar Que no lo esperábamos Para nada Pero llegó ¿Qué onda? Soy Coco Romero Ahorita ando produciendo Por así que mucha banda Ya sabe De Campeche Y los que no Pues soy productor musical Tengo un estudio de grabación Llamado CR Estudio En la ciudad de Campeche Y ahora sí Que ando dándole Después Y el buen borrego Haga que estuvo Catorreando En el evento En los mejores eventos Estuvo muy chingado El Canto Joven Muy buenos talentos La verdad Ahorita ando produciendo A una chavita Que en la neta Está muy cañona Que se llama Maru Y le andamos armando Las canciones De las producciones portales Estando grabando A viajeros ácidos Que igual que participaron En la tecnología Que ya quedaron En el segundo lugar Pueden entrar igual A la página de CR Estudio Ahí en Facebook Y en Instagram En el sitio CR Estudio Ahí ya pueden encontrar Todos los trabajos Cintos y por ciento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!